Hola. Aprovechando que me he instalado un antivirus gratuito, y voy a desactivar Windows Defender de forma permanente, lo voy a grabar y os lo enseño como se hace para que ustedes, si lo necesitan vayan a tiro hecho. Yo os enseño como se hace y ustedes me dejan su like. Entramos al editor de registro. Es suficiente con escribir en el cuadro de búsqueda registro. Y ejecutamos como administrador, por tanto, debemos pulsar con el botón derecho y seleccionamos esa opción. Manipular el editor de registro conlleva algún riesgo, si te equivocas, puedes fastidiar el sistema operativo, por lo que me veo obligada a manifestar que si sigues el siguiente tutorial es bajo su propia responsabilidad, y es conveniente hacer un punto de restauración previamente. Dicho este aviso, regresamos a lo que íbamos. Tenemos que ir a esta ruta. Por lo tanto, doble clic en Equipo, Key Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows Defender. Haz clic derecho sobre la carpeta Windows Defender y selecciona Nuevo valor de Word, 32-bit. Haz clic derecho sobre el nuevo valor, cambia su nombre de valor a DisableAntispiWare y presiona Enter. Haz clic derecho sobre DisableAntispiWare y selecciona Modificar. Cambia el número de información del valor de 0 a 1 y presiona Aceptar. Ya solo nos quedaría reiniciar nuestro ordenador. Si deseas revertir los cambios vuelve a hacer lo mismo y cambia el 0 por el 1, de nuevo. Espero haberme explicado bien. Que tengan un magnífico día.